Perdóname Reconozco que yo te ofendí Ya no pude vivir más sin ti Todo mi error, olvídalo Perdóname, mis locuras voy a corregir Hoy lo pude comprobar que tú eres mi luz Tú eres mi cruz Como sufro por desolación No me ignores, te lo pido hoy He sufrido en mi silencio amor Tonto orgullo cuánto me costó Yo te prometo que siempre A ti seré fiel Deja de estar tus mentiras No dudes, ven He sufrido en mi silencio Solo por mi error No me mires, mal cariño Perdóname Dice la frase Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Por eso Yo, justo a tiempo me arrepiento contigo Perdóname amor Yo te prometo que siempre Yo te prometo que siempre A ti seré fiel Deja de estar tus mejillas No dudes, no dudes No dudes, ven He sufrido en mi silencio Todo por mi error No me mires, mal cariño Perdóname Perdóname